Bueno, lo que supone es el inicio, supone una buena noticia, porque es el inicio de las obras. Ahora lo que puede perfectamente la empresa constructora es comenzar las obras después de Navidad. El gobierno ha puesto 18 millones de euros en presupuestos, la empresa ya puede empezar a trabajar, tiene autorización. Pero sobre todo para la ciudad arranca una infraestructura muy necesaria para la provincia. El Hospital Obispo Polanco creo que es el segundo más antiguo de España en este momento y ya le tocaba a Teruel renovar las infraestructuras sanitarias. La obra va a suponer además puestos de trabajo mientras se construye. Yo calculo que pueda durar la obra cinco años, pero además hemos conseguido, y digo hemos conseguido que nuestros esfuerzos nos ha costado, conseguimos que la obra se financie 100% por parte del gobierno de Aragón y los accesos por parte del gobierno de Aragón y del gobierno de España, porque no le correspondía en esta ocasión a la Junta de Año de Teruel. Y ahí hemos defendido a capa y espada que los turulenses no podían de sus impuestos sufragar gastos de los accesos al hospital porque le corresponden al gobierno. Al final lo han entendido, se ha firmado un convenio en muy buenas condiciones. Tienen que comenzar las obras y yo lo que espero es que comiencen después de Navidad. Además, el ayuntamiento va a recaudar unos impuestos que vienen muy bien para cuadrar nuestras cifras presupuestarias al final del año, pero eso no es lo importante. Lo importante es que pueden comenzar las obras y que Teruel va a salir muy beneficiada de esa infraestructura sanitaria. ¿La empresa constructora ha hecho llegar algún calendario de construcción al ayuntamiento? ¿Hay fecha de inicio prevista? Es pronto todavía. Hoy se ha producido, día 28 de diciembre, no una inocentada, sino una buena noticia. Y por tanto lo comunicaremos a la empresa por el conductor ordinario que lo recibirá a primeros de 2013 y la empresa ya nos hará llegar. ¿Cuál es el planning de construcción? Creo que les queda pendiente adjudicar la dirección de la obra, quién va a ser la persona que controle a la empresa constructora por parte del gobierno de Aragón, pero por parte del ayuntamiento las faenas están hechas antes de que termine 2012 y la obra puede empezar a Vuelta de Reyes. Es decir, 18 millones de euros que van a dejar su huella en Teruel. Hoy que no hay obra en la ciudad ni hay obra en España porque no construye nadie y que además las cifras del paro afectan especialmente a los trabajadores del sector de la construcción, va a ser una buena noticia. Lo que espero es que la empresa constructora busque trabajadores de Teruel, porque aquí hay mucha gente en paro, siempre le va a salir más económico que traerlos de fuera y lo que espero también es que los trabajadores que hoy están en paro en Teruel se amolden a las circunstancias necesarias de las empresas en estos momentos, porque en estos momentos que hace falta es que la gente abandone el paro y consiga trabajo y esta va a ser una oportunidad.